¿Cómo estás, Junior B? ¿Estás feliz, sad, angry? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es el domingo, el 29 de junio. ¿Qué es el weather hoy? ¿Es lleno, lleno, lleno? Es lleno, lleno y caliente. Caliente, ¿sí? Muy bien los videos que me llegaron. Ya están corregidos, ya tienen que abrir hoy su... O ya habrán visto ayer también, ¿sí? Los videos, cada uno abre su video de la short story, que ahí la teacher les pone las corrections y repetimos las cosas que nos equivocamos ahora en esta primer parte y después la teacher va a aplicar la revisión de las units 5 and 6. 5 and 6. Well done, muy bien, muy lindo nivel de todos los videos que me han mandado. Milena, ¿viste que esa parte, la primer parte vos decís, este es mi video? ¿Puedo decir en inglés eso? This is my video. Short story, my nose, ¿sí? ¿Ok? It's a bear, la A. It's a bear, an orange. He does orange, ¿sí? Repeat, orange. He doesn't like... A bear, no. He doesn't like pears. He doesn't like potatoes. ¿Y es? Ok. A small nose. Acuérdense que cuando es nose, es singular, así que va a decir una nariz pequeña. ¿Y es? Lourdes. Is she? Yes, he is. Oh, no. He is. No, no, he hasn't. ¿Eh? Atención ahí, ¿eh? Tenemos is he happy, is he sad, is he angry, is he strong, is él? Yes, feliz. Está él enojado. Yes, ok, good. Is he happy? Yes, he is. Is he sad? No, he hasn't. Is he strong? Yes, he is. Yes. Is he angry? No, he hasn't. Practico ahí, me fijo con qué comienza la pregunta, ¿eh? Then, a big mouth. A big mouth. Yes. Is it clear? Good. Is it cold? Yes, it is. No, it isn't. Yes. Is it big? Yes, it is. No, it isn't. Is it sunny? Yes, it is. No, it isn't. Is it cloudy? Yes, it is. Practico en la casa, ¿eh? Is he in the beach? Muy bien esa pregunta, ¿eh? No, he hasn't. Oh, yes, he is. Is he in the beach? Yes, he is. No, he hasn't. ¿Eh? Ok. Walk. Yes. Pay attention. Walk. Fly. No flee, ¿eh? Ok. Fly. Walk. Yes. Esta L no suena. No walk. Sino walk. I'm contagious. Portageous. Portageous. Yes. Isa. It's a brown. Acordate. Las otras te corregiste porque primero me dijiste it's a brown. Acordate que la A delante de los colores. Este es un error que te persigue, Isa, ¿eh? Pero después de los otros que nombraste los colores, te lo corregiste solita, ¿sí? It's brown. ¿Sí? Ok. Tomatoes. Potatoes. Tomatoes. Potatoes. ¿Sí? Has he got... Porque vos me dijiste todas en afirmativas. Muy bien las afirmativas cuando vamos a decir he has got a big nose. He has got two ears. He has two ears. He has got two noses. He has got two feet. Pero cuando quiero preguntar, acuérdense que va has he got... Has she got... Ok. Esto sirve ahora para lo que estamos por revisar. ¿Yes? Ok. Cuando hacemos una pregunta. Yes, he has. No, he hasn't. Has he got a big nose? Yes, he has. Has he got long legs? No, he hasn't. Santi, um, bear, ah, glove, que primero se me fue con una B larga. Y después te puse glove abajo. Muy bien el nivel. Me hiciste hasta preguntas con cosas que no dimos todavía. Perfecto. Yes, muy bien. Um, esto es lo que le quiero mostrar. A ver. Cuando tenemos una duda, por ejemplo, vamos a poner ardilla. En el diccionario, si es que no se aguantan hasta la clase, porque yo les pongo pronunciation, errores de pronunciación. Y si no se aguantan hasta el día que tienen que irse, pues yo siempre anoto en mi cuadernito para hacerlas acordar. Pero el que no se aguanta puede hacer esto. Poner en el buscador y les sale la pronunciación y hacen así. Squirrel. Squirrel. Look. Squirrel. 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 ¿Qué es la pronunciación de ardillita? ¿Ok? Is it clear? Yes, muy bien. Esas dos cositas, Santi. One glove. Porque vos preguntaste si tenía un guante. Si no, has he got gloves? Has he got a glove? Yes. Ok. Good. Bear and squirrel. Yes. Joaquín. Is he happy? Yes, he is. No, he isn't. Do you like bananas? Yes, I do. No, I don't. Does he like? Does he like? Atención acá muy bien la mamá que estuvo ahí de ayuda. Yes. Does he like? Porque teníamos do you like del año pasado, este año repasamos eso. Pero agregamos does he like? Yes, he does. Yes, he or she does. Does, no, he or she doesn't. Yes? No, este, does. No, he or she doesn't. Lourdes está mejor. Está mejorando esa parte oral que estaba floja, pero ahora está mejorando. Muy bien. Menos está más preciso. Yes? Does he like? Yes, he does. No, he doesn't. Yes? Me fijo con qué comienza. Is he happy? Yes, he is. No, he isn't. Has he got? Yes, he has. No, he hasn't. Y hasta aquí, y pears, Joaquín. Pears. Yes? Ok. Y hasta aquí todos los que me mandaron. Yes? Ok? Good. In a minute. It's... All right. So let's go to the revision. Yes? Solo explica esto la teacher y ya les deja hacer la revisión. Acuérdense que primero, first of all, you have to watch the video. Miramos el video porque siempre la teacher da tips para resolver. Very. Ok? So, put the following sentences, put the following sentences in the correct order. Recuerden que las frases están desordenadas y yo tengo que ordenarlas. Ok. For example, we have here. Voy a mostrar con otro ejemplo. Acá tenemos. Peace. She likes, doesn't. Ok. Voy a buscar el sujeto primero. A ver. Muy bien. En casa ya me están diciendo she. Verbo. Acá, perdón. Likes. Y me acuerdo que cuando es he o she o i, el verbo lleva la s. She likes. No, perdón. Por eso no le puse la s. Ay, la teacher. Ahí está. Perdón. Es la forma negativa, no lleva la s. Acá estamos usando negativo. She. Muy bien. Doesn't. Doesn't. André vacaciones ya mis markers. Doesn't like. ¿Qué cosa? She doesn't like. Peace. Muy bien. Ok. Voy a poner otra. Ok. Good. Subjetos. Subject. I. Verbo. Poder. Can. Correr. Run. Y la oración que estaba toda desordenada. Yes. Is in order. Yes. Y puede ser con cualquiera. Puede haber con lie. Puede haber con can. Puede haber con have o has got. Yes. Así que, atención. Siempre va a haber con las gramáticas que la teacher tiene que tomar en esta unidad. Otras que no entran, no. Está. Answer the following questions. Do you like spaghetti? Yes, I do. No, I don't. Does your mother like chicken? Yes, she does. No, she doesn't. No me olvido de la coma. Y la I mayúscula no está ahí con el puntito, eh. Yes, I do. No, I don't. Yes, he, me fijo quién es. Si es mother, father, yes, she does. No, she doesn't. Y me fijo cómo escribir el doesn't también, eh. Ojo. Can you run? Yes, I can. No, I can't. Is it clear? Yes, well done. No, I can't. Good. Well done. Okay. Entonces, ahí hay un mix de do you like, does he like y can you? Yes. Ojo, yes, coma, I can't. No, coma, I can't. Muy bien la pronunciación de can't, Santi también, eh. Muy bien el sonido, la producción de sonidos ahí, eh. Complete the following sentences. Entonces, aquí se cae una palabra y tengo que ver cuál es la palabra que falta para completar la frase. I am ice cream. Y hay una carita feliz. ¿Qué voy a poner? I, no puedo decir. Number two. I like strawberries. Y dice negativo. Entonces, ¿qué le falta acá a esta frase para que diga? I don't, I, no puedo. I fly. No fly, eh. Fly. Negative. Entonces, cuando me dice negativo, tengo que poner no puedo, eh. Ojo. Your brother like mushroom. Yes, he does. Y la prueba, como yo digo, tiene pista siempre. Entonces, voy a buscar con qué comienza. Do you rather like o does you rather like? Atención. Y después, you climb. Yes, I can. Me fijo con qué respondo para que me dé la pista de con qué comienza la question. Y después, al final, write the following verse. Acá al lado me van a escribir cómo se dice. Bailar, volar, caminar, correr, and nadar. ¿Sí? Ustedes pongan caminar, walk. Y así. ¿Están? Yes. Me fijo todo. Chequeo que la prueba esté todo bien. Punto por punto. No me apuro en entregar. Y acuérdense. Date and name. Date and name. Yes. ¿Ok? Well, good luck. Concentrate. Check everything. Antes de entregarme, fijo, si están las comas, si están bien los apóstoles, si está bien escrito el verbo. ¿Sí? O las cositas que le pedimos que escriban. Bye, bye. See you next class. Good luck. Bye. Bye.